Parece que Rachel Zegler no va a tener ni siquiera un día de descanso, y nosotros tampoco, porque todo el tiempo se está buscando que la ataquen constantemente. De ser así, la única posibilidad que tiene Disney de aunque sea llegar a los números conseguidos por la Sirenita, que por cierto, todos sabemos que fue un fracaso, es con una campaña masiva de relaciones públicas y con una Rachel Zegler muy diferente, cosas que sabemos que no va a pasar, Rachel no va a cambiar y Disney no va a invertir tantos millones en una causa perdida. Pero lo que es realmente gracioso es que los fans de artes marciales mixtas han salido a hablar sobre Rachel Zegler. Los fans de la MMA atacan fuertemente a Rachel por las acusaciones de despido de Gina Carano. Recordemos que ya hablamos de esto en un video que te dejo en las tarjetitas de arriba. Para resumir, Gina Carano fue despedida de The Mandalorian por el lío que se armó porque ella no quería poner en la biografía de su perfil pronombres y en lugar decidió poner Bip Bop Bop. El ejemplo a no seguir, Rachel Zegler rápidamente envió a sus fans a acosarla y crear una campaña en su contra, lo que terminó con el despido de Gina Carano. Pero ojo, según ciertos medios progres, Rachel es una jovencita dulce, agradable y sincera. Muy buenas gente, espero que les esté yendo muy bien, Borja, de nuevo por aquí y como siempre, acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Pero los fans de la UFC y los de la MMA no se quedaron callados debido a lo que le hicieron a Gina. Pidieron que se les hiciera el mismo trato que se les hizo a Bud Light, haciendo un boicot llamado Bud Light a esta película. Y esto honestamente me encanta. Lo bueno es que Gina tuvo su pequeña venganza cuando adjuntó la imagen de Boop en la pantalla, haciendo referencia al tuit de Rachel en donde decía el mundo podría y debería ser un lugar más amable. El tema es que Rachel es una jovencita abusadora, malvada, vengativa y bueno, lo que siempre digo, narcisista. Posiblemente sea una mierda, incluso con otras mujeres, y si le preguntas a cualquiera, seguramente te van a decir que personas como Rachel son detectables a kilómetros de distancia, de la misma forma que pasa con Brie Larson. A ver, no niego que Brie Larson es una persona que dice muchas pelotudeces. Sin embargo, no creo que la llamen, por lo menos no al mismo nivel, narcisista, malvada, basura, etc. Aunque bueno, Rachel da la sensación de que debe haber sido muy pesada en la secundaria. Esa clásica reina del drama que siempre tiene todo lo que quiere. Recordemos que está acostumbrada a esto desde que está en las redes sociales con su canal de YouTube desde el 2015. Pero bueno, vamos a ver el artículo. Que si estuviste al tanto de todo el lío con Johnny Depp, quizás lo reconozcas, debido a que defendieron en muchas ocasiones a Amberina, una Rachel más madura. Porque seamos honestos, Amber es posiblemente el futuro de Rachel. Parecen dos gotas de agua, diría un progre. Pero si son igualitas, aunque por dentro no niego que lo sean. Pero bueno, no nos salgamos de la noticia. Desde este medio, se ve que están bastante molestos, de la misma forma que pasó en su tiempo con Amber, con Amber Heard. En donde básicamente dicen que dejen de convertir a las mujeres en un saco de boxeo. O sea, nadie las está convirtiendo en eso. Digamos que Rachel se disfrazó solita en realidad de eso. Aunque es gracioso porque esto aplica únicamente a mujeres, ¿viste? Si fuera un hombre, le chupa bien un huevo. Bah, en realidad no. En realidad aprovecharían para criticarlo, hasta más no poder intentar cancelarlo como sea posible. Pero vamos a leer un poco lo que dice sobre la pobrecita de Rachel. La reconocida, entre comillas, actriz de West Side History. Quien se ha convertido en la nueva cara de una desagradable tradición entre mujeres y celebridades. El saco de boxeo de la guerra cultural. A pesar de ser una mujer joven y dulce, con una carrera en ascenso y un enorme talento, Rachel Zegler es atacada por perdedores de las redes sociales por el crimen, de ser demasiado sincera y no lamerle las botas lo suficientemente fuerte. Y esto me causa gracia, especialmente que diga que es una persona con talento y una carrera en ascenso, cuando formó parte de dos películas que han fracasado estrepitosamente en taquilla, como West Side History y Jason Furia de los Dioses. Y ya sabemos que los juegos del hambre y Blancanieves van a fracasar también y ya está. Eso es todo lo que hizo en los cines. Es una carrera espectacular. En realidad eso es todo lo que hizo en absolutamente todos lados, ¿sí? Pero vamos a ver qué más tiene para decir este artículo. Mucha gente decidió que Rachel Zegler estaba manchando el honor impoluto de la adaptación de Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos, porque repitió la misma línea que Disney sobre que cada cuento de hadas es diferente en live action. En fin, sigue diciendo, escuchá, vos escuchá, escuchá. Los sospechosos habituales. Bueno, mírenle el lado positivo. Ya saben quiénes somos. En poco tiempo nos hacemos famosos nosotros también y quizá tenemos un patrimonio de 3 millones de dólares, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. En fin, sigue. Los sospechosos habituales tratan de convertir esto en su nueva cruzada, siguiendo la idea de que las sirenas afro no son científicamente precisas. Me detengo acá un segundo. Lo desidentífico te lo puedes meter en el culo porque las sirenas evidentemente no existen. Lo único molesto es que simplemente nos gustaba y nos encariñamos con la Ariel de siempre, nada más. Y agrega, también de que Bud Light fue envenenado por una mujer trans que lo bebió. ¿What? No, no sé de qué estás hablando. ¿What? Y para ir terminando dice lo siguiente. Nada de esto es sorprendente dado que estos tontos pueden convertir literalmente cualquier cosa en un símbolo progre que creen que está listo para robar sus armas y convertir a sus cónyuges en homosexuales. Lamentablemente, también es totalmente predecible ver a tantas mujeres jóvenes alimentar el fuego al convertir a Zegler en la última mujer socialmente aceptable a la que odiar. Estamos hablando de un medio que defiende a personas como Jennifer Lawrence, Brie Larson, Anne Hathaway. En fin, señores. Yo, honestamente, te lo dejo ahí porque esto más que una noticia parece un video de humor en donde el chiste se termina por contar solo. Ahora resulta que no es sorprendente dado que somos tontos y podemos convertir literalmente cualquier cosa en un símbolo progre. Por lo menos no tenemos la habilidad, que eso sí es admirable porque eso sí es cuestión de admirar, por lo menos no tenemos la habilidad de destruir cualquier cosa que tocamos con tanta facilidad. No, el ingenio que tienen para hacerlo es magnífico, envidiable. Ojalá lo usaron para cosas positivas. En fin, déjanos tu comentario y de abajo que como siempre es muy bien recibido. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.